México. Alrededor de 40 personas resultaron heridas tras el colapso de unas gradas antes del concierto de la cantante Yuridia en un hotel de Nuevo Vallarta, Nayarit. Yuridia. Fotorreforma. El lamentable hecho se registró ayer a las 19 horas. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, presuntamente las gradas no soportaron el peso de los asistentes al concierto porque fueron mal colocadas. Momentos después de que ocurriera el incidente, Yuridia apareció en el escenario. La ex integrante de la academia no hizo mención del suceso e inició su presentación. De acuerdo con Televisa, antes del concierto no había elementos de seguridad en el lugar. Pese al incidente, el concierto no fue cancelado. Los heridos fueron auxiliados por el personal del hotel. No fue necesaria la presencia de cuerpos de emergencia y protección civil. En esta nota.